La Rambla Justo Oliveras es, por si no la conoce, una de las vías más bulliciosas y populares de la ciudad de Hospitalet. No obstante, y si bien este bulevar arbolado es reconocido en todo el área metropolitana de Barcelona, lo que no es tan conocido, incluso para los mismos hospitalenses, es quién era el tal Justo Oliveras. Para su información, Justo Oliveras fue un propietario, empresario y alcalde de Hospitalet del primer tercio del siglo XX que, entre otras virtudes, tuvo la de tenerse que comer el marrón de oponerse a la expansión de Barcelona a costa del territorio hospitalense. Hasta aquí no dejaría de ser uno más entre tantos que ha habido en la ciudad, si no fuera porque murió tiroteado en 1938 junto a su cuñada, en unas circunstancias muy extrañas. La versión oficial dice que fue asesinado en su casa por un trabajador descontento, pero las malas lenguas apuntan a que, detrás de aquel homicidio, lo que hubo en realidad fueron unos cuernos más grandes que la feria del árbol. Acompáñeme que le explicaré con más detalle este auténtico chafarderío histórico. Justo Oliveras y Prats, 1887-1938, perteneciente a una de las familias más pudientes de la ciudad y emparentado de forma más o menos cercana con Rosén Arús, fue un político local que, afiliado a la Lliga Regionalista, Catalanistas Conservadores, alcanzó la alcaldía por tres veces entre 1916 y 1931. Puesto político que le permitió mantener sus terrenos, la Rambla de Hospitaret se creó en tierras de su propiedad, el floreciente negocio de cereales de su padre y, a la vez, crear en 1921 la empresa de autobuses Oliveras, que dedicada al transporte urbano e interurbano ha llegado hasta la actualidad. No obstante, el estallido de la guerra civil en 1936 iba a cambiarlo todo. Los convulsos tiempos de guerra llevaron a la colectivización de una gran cantidad de empresas de Hospitaret durante 1937, entre ellas la de autobuses Oliveras. Sin embargo, y a pesar de que, debido a su pertenencia a las capas de la sociedad más pudientes y burguesas, tenía la nivalversión de los elementos más radicales de la izquierda revolucionaria, Justo Oliveras no emprendió el camino del exilio como habían hecho otros tantos, sino que se quedó en Hospitalet y acabó siendo un trabajador más de su propia empresa. La familia Oliveras, que vivía en la casa que hay en la calle Enric Prat de la Riva, esquina con Rilá de la Creu, la formaban, aparte del mismo Justo Oliveras, su mujer, Josefa Durban Casas, la hermana de Josefa, la cuñada vamos, Antonia Durban Casas y una hijada del matrimonio, Ángela Casas-Sabaté, prima de las hermanas. La casa, de estilo no usantista y levantada entre 1928 y 1930, era, a su vez, la oficina de la empresa de autobuses, los cuales se aparcaban en la nave ubicada detrás de la casa y que, hoy en día, ocupa una librería abacus. Habría sido justamente los bajos de Cana Oliveras donde habría ocurrido el asesinato del exalcalde. Según testimonio de la hijada prestado en 1941 con motivo de la causa general franquista contra los republicanos, ella misma abrió la puerta a un desconocido vestido con chaqueta de piel, cara medio tapada y con un arma escondida que preguntó por Justo Oliveras. Cuando este salió, el individuo desconocido sacó la pistola y, aunque Oliveras intentó escapar, cayó muerto alcanzado por los disparos. La cuñada, tras ver el asesinato, espetó un virgen santísima y el pistolero, temiendo ser reconocido, le disparó también, huyendo acto seguido. La joven, que en el momento del tiroteo tenía 21 años, declaró que no reconoció al agresor, ya que iba con la cara tapada. La investigación posterior atribuyó el atentado a un cobrador de autobuses descontento con Oliveras, que se marchó al frente justo después de los hechos y que desapareció en él. Esta circunstancia pareció consistente y se dio el caso por cerrado, al menos oficialmente, ya que a nivel de calle, el asunto tenía mucha más tela que cortar. Las conjeturas por tan extraña muerte y los antecedentes revolucionarios habidos en Hospitalet en aquellos caóticos días, llevaron a que corriera el bulo de que el guerrillero anarquista hospitalense Kiko Sabaté había sido quien había acabado en realidad con la vida de Justo Oliveras. Sin embargo, aunque algunos autores defendieron esta tesis, aún no hubo otra que cuadraría mejor con lo sucedido, el crimen pasional. Como he comentado antes, la familia Oliveras la componían el matrimonio, la cuñada y la hijada, y vivían todos bajo el mismo techo. La cuñada era la encargada del comercio que tenían en el edificio, y según cuentan los mentideros del pueblo, recordad que en aquel entonces el barrio del Sentra tenía entre 7.000 y 9.000 habitantes, lo que significa que radiopatio funcionaba toda castaña, Antonia Durban mantenía un afer amoroso con Justo Oliveras a escondidas, obviamente, de su mujer. Según esta teoría, Josefa, la mujer, de alguna manera se habría enterado de la infidelidad de su marido con su propia hermana, por lo que, sintiéndose con más cuernos que un rebaño de renos, los celos la habrían llevado a maquinar un plan para acabar con ellos. Así las cosas, en un momento en que sabía que ambos estarían juntos, la despechada mujer haría acto de presencia en la casa disfrazada, armada, y habría desde rajado a tiros a la pareja de amantes, haciendo justicia ante semejante afrenta sentimental. La caótica situación del momento, en plena guerra civil, habría ayudado a escapar de rositas a la ejecutora del crimen. Evidentemente, y hasta el momento, no hay ninguna constancia documental de esta hipótesis, al igual que no la hay de ninguna otra, pero el hecho de que el pistolero fuera tan determinado a dar caza a Justoliveras y Antonia Durban cuando la hijada salió indemne pese a ser testigo presencial igual que la cuñada, significa que el agresor tenía muy claro a por quién iba y no tenía nada contra la joven. Josefa, de la cual no se sabe dónde estaba en el momento de los crímenes, se mostró terriblemente afectada por la pérdida de su marido y hermana, pesadumbre que arrastró hasta el 3 de junio de 1941, momento en que murió. Sea como sea, y ya fuera la aflicción por dolor sincero o por simple remordimiento, Ángela Casas hizo la declaración meses después de que Josefa Durban muriese, por lo que, si había alguna posibilidad de interrogarle y de incriminarla por las muertes, desapareció. Aunque siempre quedará la duda de saber si la hijada, en tanto que testigo, sabía más de lo que declaró. Por si fuera poca sospecha, el crimen no fue denunciado a las autoridades en su momento, lo que añade más oscuros que claros sobre la versión oficial que dieron por buena las autoridades franquistas para cerrar el caso. Un incómodo caso, el del asesinato de Justo Oliveras y su cuñada, que afectaba a una de las familias con más peso específico de Hospitalet y que posiblemente escondiera, más que el ajuste de cuentas entre clases sociales que se nos ha vendido durante años, algo tan mundano como unos simples pero mortíferos celos.